Bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo de nuevo Overwatch. Y veamos, me he dado cuenta, porque si habéis visto el anterior gameplay, bueno el anterior de Overwatch, visteis que quería jugar uno contra uno, bueno quise jugar uno contra uno y no pude. Vale, pues resulta, vale, digo es que anoche estaba, que no me lo cambie, por favor, que anoche estaba. Pues resulta que esto va cambiando. O sea, no sé si se reinicia en seis días, que yo creo que es la recompensa semanal, vale, pero no sé si también cambia esto o cada día o cada semana. No lo sé. Pero ahora tenemos el uno contra uno y me apetece jugarlo. No sé cómo va a salir, mira, a partir de encontrar ya la primera de canto. No sé cómo va a salir, no sé nada, vale, no sé nada. Y, ala, 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 ¿en serio? Hostia. Uff. Está chongo la decisión, ¿eh? Porque este mete, este también. Pero yo no sé qué personas que estendrá él. A lo mejor al lío, puedo acogerme a este. Madre mía. ¿Hola? Ah, ah, vale, LOL. ¿En serio? ¿Los dos hemos cogido el mismo personaje? ¿Y por dónde sale él? A ver, ¿se pone el sonido? No, 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 no. Joder. Tenía que haber cogido otro personaje. Este no se me da. Ah, joder. ¿En serio vuelve a cambiar? Madre mía, en serio. Ha tenido que pensar como yo. Vale, le acabo de cagar, ¿vale? Bueno, este no se me da bien. Ya voy avisando. Asomad la cabecita. Mío, 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 mío. Mío, hombre mío. Muérete, tío. Muérete. Muérete, por favor. Madre mía. Si no hablo es porque me concentro, ¿vale? No, no, aquí lo tengo súper claro. O sea, lo tengo súper claro. Si se coge el ninja, a lo mejor me va a joder, pero lo tengo súper claro. Yo me quedo con esta. A lo mejor se coge el abismo también, ¿eh? No lo sé. Vale, pues se ha cogido el ninja. Esto es lo que he dicho yo. Que a lo mejor tenemos un pequeño problema. Vamos a ver, te acabo de dar. Y muérete ya. No, no, si me mataré yo solo. Menos mal, menos mal que me han quedado, tío. Me gusta, me gusta. El uno contra uno me gusta, pero es que los personajes que estén al azar ya no me gusta tanto. Uff, problema. No sé qué cogerme. A lo loco. Vamos con ella. Suerte, suerte, ¿eh? Suerte. Madre mía. Vale, eso curará, ¿no? Se supone. O sea, que eso lo puedo usar conmigo. Le he tenido que dar, ¿no? Esa última la he tenido que dar. No sé dónde está, tú. ¿Lol? ¿Lol? Pues vale, pues vale. ¿En serio? Ahora solo tengo al francotirador. Madre mía. Madre mía. La franco no está mal. ¿Quién la coja? No sé si fiarme. No, no me fío. Vamos a probar con este tío. ¿Lol? Se la ha cogido. La justicia no se va a inclinar. Venga, ha suerte, tú. Ha la suerte. Está abajo, creo. No sé dónde está, pero... Creo que tengo que estar abajo, tío. No, no está abajo. ¡Francotiradora! ¡Eh! ¡Le he dado, tío! ¡Qué malo soy! Joder Que no le daba, tío Hostia, no puede ser En fin Vale, aquí lo tengo claro Me cojo a ella, eh Aquí lo tengo clarísimo Hombre, es que viendo lo que hay El ninja no se me da bien Y el otro ni me he fijado O sea, de la derecha ni me he fijado ¿Qué se habrá cogido él? ¡La misma! ¡No, tío! ¡No me jodas! Le he dado, eh Le he dado No, sabía que no Sabía que no iba a ir bien esta partida Esta ronda Sabía que no iba a ir bien, eh Sabía que no iba a ir bien Joder, es que dos iguales ¡Qué lástima! ¡Uf! Es que... Es que... Está difícil Aquí está difícil No sé usarlo muy bien Lo digo en serio ¿Y el que se habrá cogido? ¡Madre mía! Estoy perdido Un decisivo Un decisivo Vale, vale Vale, vale No, ven aquí Vale, ventaja ¿Me puede curar yo? Perfecto Es que esta se puede curar A la vez que ataca Entonces ¡Uf! Yo pensaba que no, eh Que no, que no Que no ganaba Ni de coña, vamos Y no recordaba que esta se podía curar A la vez que pegaba Sí, jugaba destacada Como no hay nadie más En fin ¡Qué triste! Y hace daño, eh Me ha gustado Me ha gustado El uno contra uno No está mal Solo que yo lo he esperado De otra manera Pero No ha estado mal Entretenido, ¿no? Divertido Pero esto Es que estos personajes Hay algunos que no sé usarlos Entonces Es un poco como ¡Joder! Vale Pues he visto que el vídeo Ha llegado en minutos Así que lo voy a dejar aquí Va a ser una partida rápida Y A lo mejor si hago otra Puede ser ya un poquito aburrido Porque un vídeo de 20 minutos Ya creo que puede ser aburrido Si os ha gustado Ya sabéis Como siempre os digo Dejad un like Compartir Y si no estáis suscritos Suscribiros Para estar al tanto De mi contenido Y nada más Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo ¡Ya! ¡Cuidarse! ¡Suscríbete al canal!